¿Qué te invitamos a participar en el curso de innovación y creatividad para la generación de ideas de negocio? A través de este curso adquiere las herramientas que motiven a la formulación e implementación de ideas de negocio generadoras de valor. No te pierdas la oportunidad de emprender con este curso de 79 horas que tiene un minuto para ti. Por una mínima inversión, inscríbete ahora. ¡Gracias!